¿Qué está pasando aquí? Me despierto de la siesta como un buen español y veo Tinto Maps. ¿Pero qué es esto? ¡Hola, hola! Pues nada, muy buenas a todos, yo soy Jenker y estamos en la primera edición de Tinto Maps y es que cada semana nos irán revelando mapas de distintas zonas dentro del Project Kaizen, Europa Neusales 5 o Tinto Talks, el que quieras. El nuevo juego de Paradox Tinto. Y es que supongo que como han acabado el rollout del parche 1.37 que por cierto, voy a traer un poco de primicia de lo que traeré mañana me he tardado la vida y media en grabar el vídeo de Aztecas Bueno, un poco de spoiler por aquí, de ir editando el vídeo. Vamos a lo importante. Tinto Maps, número 1, madre mía tú. Y nos lo trae Pavia, que lo hemos estado leyendo en los Dev Diaries de Europa Universalis 4. Supongo que ya todo ahora, a partir de este último DLC de Europa Universalis 4, ya todo el equipo de desarrollo estará centrado en Project Kaizen. Había para el que no lo conozca, es el Lead Content Design en Paradox Tinto, que tiene un doctorado en Historia Medieval. God. Vale, vale, vale. Cada semana compartirá mapas de distintas regiones dentro de este nuevo proyecto para recibir el feedback temprano. También es bastante raro que lo suban los viernes, pero vale. Vamos a ver hoy los Países Bajos. Ya de inicio la letra no me convence mucho, parece ser algo negativo. Vemos también parte de Francia que está un poco fragmentada. No sé si son vasallos o son algún tipo de... que tengan influencia dentro de Francia. Pero vemos Luxemburgo, Trier por aquí. Bueno, los principales que son Flandes, Blavante, Holanda. Por aquí Frisia, Utrecht y Gelre. Vale, vale, vale. Münster. Esto es en 1337, recordad. Nos comenta también que una de las potencias dentro de esta región será el duque de Luxemburgo. Porque también en ese periodo es el rey de Bohemia. En cuanto a la zona más rica dentro de la región, tenemos a Flandes. Controlando dos ciudades clave como Brugge y Ghent. Después tenemos el Obispado de Utrecht, que si queremos ir a una ruta más, tema teocrático, puede ser interesante yo creo. Y después, lógicamente, tenemos a los Frisios, la Frisia, República de Frisia. Frisian Freedom, que se llama por aquí. Y nos comentan que es un nombre dinámico utilizado como pasa, por ejemplo, en el Hearth of Iron o en el propio Victoria 3. Me gusta mucho, mucho lo de los nombres dinámicos. Entonces, esto es el mapa de localizaciones. Qué guapo. Me inspira mucho algo similar al Imperator Rome con tanta zona distinta. Ostras, mira la zona de Holanda. Cuántas localizaciones. Estas son las de las provincias. Que vemos como no tiene por qué una provincia estar totalmente unificada. Que esto me gusta mucho, que puedas pillar solo localizaciones concretas. Esto dará juego sobre todo en tema, como le pase al Victoria 3, de pillar puertos estratégicos y cosas de esas. Este es el mapa del terreno, que es el tema del clima, la topografía, la vegetación. Bueno, aquí tenemos algunas provincias de esta zona continental, todo lo otro oceanic, supongo que pone aquí. No se ve muy claro. Y después tenemos esto que debe ser la topografía. Costero, tenemos pantanos, la mayoría, lógicamente. Después tenemos flatlands. Todo el norte de Francia también será flatland. Y tendremos montañas, por aquí, bueno, montañas, hills. Y después tenemos, por último, el tema de la vegetación. Farmlands, grasslands. Madre mía, tú. Esto, como en Europa, Universalis 4. Esto para desarrollar va que ni pintado. Y después ya, algo más propio de Alemania, como es todo, los bosques y todo este tema por la zona de por aquí, que podemos encontrarnos a Trier, a Munster y todos estos, que Nassau ya son parte de, bueno, en este caso, del Sacro Imperio. ¿Qué más tenemos? Culturas. Vamos a ver qué han puesto en culturas. Vale, tenemos Rennish por aquí. Lown se le ve bien. Supongo que tendremos nuestro propio Tintomaps exclusivamente de Alemania o partes de Alemania. Dutch, Frisian, Flemish, Balloon, Picard. Ostras, tendrá un montón de culturas también en la zona de Francia. Las líneas estas. Ah, mira, nos pone que es un work in progress tanto el tema de Alemania como el de Francia. Las que están con líneas es que hay también personas de la otra cultura habitando ahí. Por ejemplo, en esta localización en concreto nos encontraremos también bastante cultura Dutch, igual que por aquí Frisian, como podemos ver, o más Dutch por aquí en territorio Flemish. Vale, vale, vale. Y religión, bueno, es un poco monotemático. Todos son católicos, cristianos. Aunque, bueno, más adelante la partida de esta zona precisamente, esta en concreto, cambia bastante. Y estos son el tema de los recursos. Mucho pescado, porque veo, trigo, sal, perlas, medicamentos. Hola, qué guapo tú. Hierro, pieles, fruta, mármol. Madre mía, cuántas cosas que podremos... Caballos... Cuántas cosas que se podrán producir. Ostras, ¿se produce también arena? Cómo mola la diversidad esta de por aquí. Madre mía. Y después tenemos el tema de los mercados. Tenemos uno muy obvio, que es el de Colonia. Antwerpen. Supongo que el subrayado es el lugar donde está la capital del mercado. Este de por aquí será la de Lubeck, seguramente. La roja. La de Londres. La izquierda. Y por aquí la de París. Uf, que el siguiente... El siguiente viernes ya veremos Iberia. ¡Ja, ja! ¡Bola, bola, bola! Pues, madre mía, ¿no? Tendremos dos contenidos distintos de Tintotalks cada semana. Me tendré que pensar cómo hacerlo. Depende de lo que duren tanto los Tintotalks como los Tintot Maps porque puede que sea un poco demasiado hacer dos vídeos exclusivos cada semana dedicados a esto. Depende. A ver, a mí me gusta mucho cubrir todo el contenido que salga de este juego porque tiene pinta que sea el próximo juego que me vicia más que toda mi vida como ya ha sido el Europonious Ls 4. Este canal es una gran prueba de ello, de la pasión que le tengo a este juego. Y este tiene muy buena pinta, la verdad. Así que nada, me he retrasado un poco con los vídeos del DLC nuevo, de Wines of Change, pero claro, como no tengo acceso anticipado, no puedo grabar previamente y las cosas tardan un poco más porque en cualquier otro vídeo ya tengo preparados de antes y así puedo ir trayendo mucho contenido. Pero me gusta, madre mía, no me esperaba parar, pero para nada, el tema de los mapas Tintot Maps. Bueno, pues ya sabemos, ahora tendremos fechas importantes cada viernes y cada miércoles y cada viernes contenido del nuevo juego de Paradox Tintot, que de hecho como están en Sitges los tengo medio cerca y todo porque yo vivo en Cataluña. ¿Estás planeando hacer un Tintot Maps para todas las regiones del globo? Y eso nos pone sí, ya está, me gusta, esta foto me representa. De hecho, de hecho voy a guardármela para hacer miniaturas, me gusta, me gusta. Otra de las cosas que he encontrado ahora es esto de por aquí, de Johan. Tema del clima, tenemos tropical, subtropical, oceánico, árido, frío árido, mediterráneo, continental y ártico. De vegetación tenemos desierto, spars, no sé bien qué significa, grasslands, que sería pradera, tiradas de cultivo, farmlands, woods y forest, que en este caso supongo que es la densidad porque a los dos en español se les llama bosque. Y después tenemos la jungla. Topografía tenemos flatlands, tierras planas, montañas, colinas, meseta y después tenemos más que creo que debe ser pantano, o ciénaga, también se puede decir. Y después tenemos de terrenos navales, océano, océano profundo, océano costero, mar interior, lagos, altos lagos, salpansalinas, atoll y narrows, vale, esto en tema naval, después tenemos todos los raw materials, madre mía, que iremos viéndolo, vaya locura, vaya locura tú, vaya locurote. Pues nada, pues aquí se acaba el primer tinto maps, me gusta bastante la idea de que nos enseñen todos los mapas, precisamente es un juego de mapas, así que tiene que ser bastante importante, así que nada más que decir, te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete si quieres ver más, déjame en los comentarios qué te ha parecido y qué te parece esta iniciativa y si tú ves bien que suba vídeos todos los viernes de esta temática, puedes unirte a los miembros del canal si quieres ser mecenas y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.